Para el próximo 3 de agosto a las 9 de la mañana fue aplazada la audiencia de condena a los miembros del Grupo Nule por el delito de peculado por apropiación, el cual ya reconocieron ante la justicia. Tanto la Fiscalía como los hermanos Nule solicitaron ese periodo de tiempo para continuar la búsqueda de bienes en Colombia y en el exterior para la reparación de las víctimas. El juez del caso advirtió que en esa audiencia será fijada la condena y no se aceptarán nuevos aplazamientos. La Policía Nacional inició el proceso de incorporación de 4.000 patrulleros, entre ellos 1.000 mujeres, que a partir del 1 de enero iniciarán el curso para reforzar la seguridad en las principales ciudades del país y suplir las vacantes que hay en este momento. El coronel Álvaro Álvarez Ferro, director de incorporaciones, señaló que los principales requisitos son ser bachiller, tener entre 18 y 24 años y superar las pruebas médicas. El curso para patrullero tiene una duración de un año. En la página de la institución www.policía.gov.co se encuentran todos los requisitos.